Felsafe se encuentra meditando. Cuando Damien le pregunta qué está haciendo, su nuevo padre le responde que está escuchando todas las comunicaciones en Gótica. Allí hay mucho odio, hay mucho crimen. Entonces Damien propone luchar en contra del crimen. Son Batman y Robin, deben luchar como padre e hijo, no necesitan a nadie más. A Felsafe le gustaría poder decir eso, pero esta guerra contra el crimen nunca terminará. Felizmente, Felsafe es eterno. Paralelamente, Vandal Savage está asumiendo el cargo de comisionado de policía. Él sabe que esto es inusual, sobre todo porque él no es un policía, pero en estos momentos la ciudad está inundada por vigilantes fuera de la ley, y Vandal Savage se va a encargar de ellos. De repente, desde la multitud, alguien aparece para dispararle. Esto es en venganza por haber matado a sus amigos. Sin embargo, Felsafe aparece para salvarlo. El nombre de este criminal es Jimmy Hughes. Anteriormente, él estaba trabajando para Victor Fries, pero recientemente trabajó para Gatúbela. Ella lo convirtió en un ladrón. Felsafe observa a Vandal Savage, y se dice a sí mismo que debería meterlo a prisión. El nuevo comisionado le pregunta por qué no lo hace. Quizás si meta al comisionado de policía a su prisión privada. Sus demás amigos héroes vean este como el momento en el cual Batman se pasó de la raya. Felsafe le pide que no se confunda. Él no es nada, y esta posición no significa nada. Felsafe va a observar cómo es que falla, y quiere que la gente de esta ciudad observe también. Antes de partir, Felsafe le dice al alcalde que muy pronto van a conversar. Paralelamente, Amanda Waller observa lo que ha ocurrido, y su equipo le confirma que todas las redes de comunicaciones en Gótica han sido infiltradas por este nuevo Batman. Y esto la hace feliz. Waller estaba esperando este momento. Ahora va a poder usar a Felsafe para avanzar su causa. Ella quiere demostrarle a todo el mundo lo que sucede cuando estos superhéroes se salen de control. Uno de sus trabajadores le pregunta si es que están seguros de que este es Batman. Según Amanda, si es que lo es, ella sabe dónde encontrarlo, y es el momento de hacerlo una visita. Mientras tanto, el verdadero Bruce escapa. Su renal estuvo en su mente, así que sabe todos sus planes. Por ende, Bruce debe hacer el plan del plan del plan, y debe rezar porque su renal no se le adelante. Bruce ha regresado a una de las primeras bases de la Liga de la Justicia. Batman recuerda sus tiempos aquí. Él intentaba mejorar su sistema de bombas de humo, y Barry le pedía ayudarlo. Después de todo, Flash era un químico, Barry le demostró su invento. Una bomba de gas de fósforo amarillo. Este humo no es tóxico, y puede comprimirse más eficientemente. Flash sabía que Batman era un solitario oscuro, pero era momento de que comprenda de que estaban en el mismo equipo. Podía relajarse. Todos aquí querían ayudar. Batman solo tenía que permitirlo. Volviendo con Felsafe, Caption le muestra el momento en el cual Bruce escapa de la prisión. Para Felsafe, esto no es nada. Bruce está solo. No puede pedir ayuda porque tiene miedo de lo que Felsafe podría hacerle. Pero Caption piensa que su renal lo está subestimando, así como lo han hecho muchos de sus villanos a lo largo de los años. El villano se pregunta qué es lo que dice todo esto sobre su renal. El nuevo Batman le pide que no le hable de esta manera. No lo trajo aquí para que intente examinarlo psicológicamente. Caption explica que Batman siempre caminó por una línea muy delgada. Bruce la pudo caminar, y eso lo hacía bastante fascinante. Una criatura de oscuridad y terror que protegía a la gente, y que le importaba la humanidad. Felsafe lo corta y le dice que no lo conoce. Además, no sabe lo que planea. A Caption solo debería importarle mantener a los presos dentro de la prisión. Surenar debe retirarse. Alguien está llamando su atención. El equipo de Amanda Waller está ingresando a la mansión de Bruce. Pero allí adentro, desde las sombras, algo empieza a hacer desaparecer a los soldados. Es Damian, y Robin promete hacerlos sentir dolor. Amanda pregunta qué está sucediendo, y uno de los soldados responde que no es Batman. Es uno de los niños. Y en ese mismo instante, Felsafe ingresa a través de la ventana. Surenar puede reconocer a William Tuckman, el rey reloj. Si este individuo es parte del nuevo escuadrón suicida, Surenar piensa que lo están tomando muy literalmente. Amanda le pide a William que se retire y deja a los adultos hablar. Amanda menciona que parece que el nuevo look de Batman viene también con una nueva actitud. Surenar responde que nada ha cambiado. Lo único que es diferente es de lo que es capaz. Felsafe le pide a Amanda que lo deje en paz, o si no va a arrastrarla de regreso a los Estados Unidos y la va a meter a su prisión. Pero para Waller este es un gran indicador. Batman todavía no está dispuesto a cruzar esta línea. No quiere crear un incidente internacional. Por ahora parece que está acumulando poder. Amanda sabe que ambos quieren lo mismo, y ambos saben lo mismo. Las personas con poderes sin control terminan matando gente. Pero Surenar conoce la misión de Waller. Ella quiere erradicar a los héroes, y los héroes son los amigos de Batman. Waller le advierte que esos mismos héroes vendrán por él, y en ese momento Batman tendrá que decidir. Surenar se retira dejándole una advertencia a Amanda. Volviendo con Bruce, él ha obtenido lo que estaba buscando, y ahora se esconde en una cabaña, esperando que Surenar no recuerde este lugar. El padre de Bruce la construyó con sus propias manos, y en este lugar Bruce también tuvo buenos recuerdos. Aquí le enseñó a Tim a usar el arco y flecha. Al inicio él no era muy bueno, y estaba apresurado por serlo, ya que Tim iba a ser el próximo Robin. Necesitaba hacerlo todo correctamente. Bruce estaba seguro de que eso ocurriría, pero el muchacho aún estaba viviendo en la sombra de Dick, y Bruce no podía mentirle. Cuando Dick se convirtió en Robin, él era un muchacho de circo, lo hacía todo muy bien. Pero eso no quiere decir que Tim no podría llegar hasta ese nivel, él. Solo tenía que esforzarse. Sin embargo, Bruce sabía que Dick era un natural en esto. Así como Bruce, ambos tuvieron que trabajar para pulirse, pero nadie ha trabajado tanto como Tim lo hizo. Bruce se siente inspirado por él. En estos momentos, el cuerpo de Bruce ya no es el de antes, por ende solo le queda continuar trabajando. Volviendo a la Baticueva, Damian comunica que ya se encargó del equipo de asalto. Felsafe nunca tuvo dudas de su hijo. Damian pregunta si Amanda estuvo sorprendida, pero Batman no estaba esperando eso. Nada sorprende a Amanda Waller. No obstante, lo que ha hecho va a ser que piense dos veces antes de atacarlos. Pero ahora Surenar necesita acelerar sus planes. Ya le había dicho a Damian que necesitaban un ejército, y este ejército ha estado viviendo en su mente. Surenar ha tomado robots de Amazzo, y piensa usarlos como cuerpos para los Batmans del multiverso. No obstante, esto no tiene sentido para Damian. ¿Cómo es que Bruce podría tomar las conciencias de otros Batmans? Lo único que dejaría en sus cuerpos sería Surenar. Por fin Damian lo comprende. Surenar tomó a otros Surenars del multiverso. Este no es su padre. Surenar responde que Bruce ya no existe. Ahora él es su único padre. Eso es lo único que importa. Damian se lanza al ataque y promete matarlo, pero Batman sabía que esta era una posibilidad. Quizás en otro mundo, Damian podría verse el unido. Pero el tiempo siempre prueba que Batman solo puede confiar en sí mismo. Amanda estaba en lo correcto. El control es la única opción. Y lamentablemente, uno no puede controlar o confiar en Robin. A no ser que Surenar pueda crearse uno propio. Volviendo con Bruce. Él estaba tan apresurado para tomar lo que necesitaba de la base, que se olvidó de conseguir comida. Ahora debe dejar de trabajar para cazar. Bruce escucha las ramas que dejó cerca de la cabaña rompiéndose. Alguien se está acercando al perímetro. Podría ser un venado, o podría ser problema. No es Surenar, ya que la atacaría tratando de matarlo instantáneamente. Bruce se escabulla a través de la cabaña, pero alguien lo toma por sorpresa. Es Tim. Y piensa que Batman necesita un compañero. Bruce está preocupado por su seguridad. Surenar debe haber estado siguiéndolo. Tim lo sabe, por eso dejó su teléfono en casa. Él sabía que Bruce necesitaría ayuda y también sabía que estaría aquí. Por supuesto, Tim también pensó de que no tendría comida. Es momento de que Batman y Robin vuelvan a juntarse. Por la noche, Tim le pregunta cuánto tiempo piensa que tienen antes de que Surenar los encuentre. Pero Bruce no está seguro de que lo esté buscando. Si él se mantiene aquí oculto, Surenar no va a venir. Ahora que están separados, Bruce ha podido comprender qué pensamientos eran suyos y cuáles eran de Surenar. Todas las dudas que Bruce tuvo en los últimos años, eran las dudas que Surenar tenía sobre él. La manera en la cual estaba actuando, y el miedo que tenía de perder a los demás, fue causado por Surenar. Bruce no lidia muy bien con las pérdidas. Por eso quería alejar a todos. No quería que su guerra en contra del crimen terminará lastimando a las personas que ama. Tim le pide que se detenga. Ellos escogieron esta vida. De una u otra manera terminarían aquí, pero por suerte por lo menos tienen el entrenamiento de Bruce. Batman ya los salvó. Ahora son su familia. Bruce no puede escapar de la pérdida. Todos mueren tarde o temprano. Lo único que importa es cómo vives tu vida. Batman lo sabe. Surenar hizo que tuviera miedo, pero él nunca comprendió algo. La Batifamilia es su fuerza. Bruce no puede hacer esto solo. Pero más importante que eso, no quiere hacerlo solo. Ya no más. Él necesita a su familia. Ha llegado el momento de acabar con este monstruo. Muy bien muchachos, así culminó un capítulo más de Batman por Chip Zadarsky. Este capítulo sí me gustó bastante, sobre todo porque vemos el retorno de forma de Bruce. Todas las dudas e inseguridades que tenía realmente eran por causa de Surenar. Y ahora Zadarsky regresa al Bruce del comienzo de su Ron. El Bruce que contaba con la Batifamilia. Y obviamente que podemos darnos cuenta de que Chip Zadarsky está ignorando totalmente lo que sucedió durante la guerra con Gatúbela. Voy a hacer exactamente lo mismo, porque Zarco fue basura. Y recomiendo a los demás que hagan lo mismo. Porque si no, no tendría mucho sentido que digamos. Sí, todo está bien, a pesar de que me traicionaron por las ideas estúpidas de Gatúbela, pensando que los supervillanos iban a volverse buenos solo por dejarle robar a los millonarios. Es por esa razón que para mí Zarco nunca existió. Problemas y cosas interesantes. Este, ¿cómo le decimos? ¿Suren Robin? No sé qué nombre tendrá, pero está bastante cool el diseño. ¿De dónde se sacó a este Robin? ¿Quizás del multiverso? ¿Quizás es alguna variante a Surenar de algún mundo donde no hay Batman y Robin es el Batman de ese mundo? Ojalá que nos expliquen un poco eso. Me gusta que Surenar está usando a los robots Amazzo para crear cuerpos para los demás Surenars. Eso va a estar interesante. Pero también siento que estamos llegando al fin de todo este arco. Con Surenar derrotado, se cierra todo lo que Zaharsky propuso. No me sorprendería que llegue el fin de su run, a no ser que se invente más historias. Pero recordemos que este run empezó con Felsafe, pasó a Surenar y ahora estamos en una mezcla de los dos. Me imagino que ya es momento de ponerle punto final. Pero no he escuchado nada de que Zaharsky vaya a abandonar Batman, así que será cuestión de tiempo para que anuncien quizás eso, no lo sé. En mi opinión, este capítulo estuvo bastante bueno. Para mí ha sido una B. Díganme a ustedes muchachos qué opinan. Díganme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.